Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de más grada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz, en cambio tú, te ves fatal El trono de México Ya lo ves, sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de más grada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Y yo, en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y yo, sigo en pie Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Es en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita, la venganza es tan dulce Prometiste volver Han pasado tres febrero Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Hoy se han secado Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Y algún día te veré Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío Que extrañece mi alma Porque ha sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te amaré Que te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré No sé No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de esa en primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista existe El trono de México Para Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas Pues el destino nos unía Pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de esa en primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Creo que lo extraño y me desespero Hoy pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di lo malgaste Creo que mis sueños los perdí Por vivir y para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha secado De tanto amarla Y que la tristeza me acompañe En cada momento Y en mis oraciones Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo que se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó Ella me dejó el sabor De un mal amor Que duele Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas De amar Trono De México Creo que me muero Por volver a verla Pero tengo miedo De tenerla cerca Sé que no es para mí Me convencí Cree que mi alma Se ha sacado De tanto amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó El sabor De un mal amor Y que duele Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Música 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 He visto entre los árboles De pelo Que jugaba con el viento Música De pronto se apodera un sentimiento En mi mente Y eres tú Música El sol se ha levantado Por delante Y el mar Te está mirando Desde el sol Te miro De repente El horizonte Es tan instante Como tú Música Corazón Que le has hecho A mi corazón Música Corazón Luna llena Canción de amor Música La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Música Música Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Música 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 Te miro de repente Te miro de repente El horizonte Es tan instante Como tú Música Corazón Que le has hecho A mi corazón Música Corazón Luna llena Canción de amor Música La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por tu lado Corazón mágico Corazón mágico Música La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Música 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 Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono de México La luz de sus ojos fue en la oscuridad Abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Que solución más tonta Me inventé para mi pena Tomé el primer avión Para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido Recorri de que sigo estando contigo Los años han pasado Y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida Al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé Ya no sé Si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo Me olvidaría de ti Los años han pasado Y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida Para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorri de que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Pero qué absurda decisión Pero qué absurda decisión ¡Fora! Y mi camino es más estrecho Y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida Al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé Si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo Me olvidaría de ti Los años han pasado Y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida Para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorri de que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Yo creí saberlo todo en el amor Pero en medio del amor Estoy perdido He tenido aciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa obsesionar Hasta el grado de olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy Me equivoqué El trono De México Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor No hay nada escrito He tenido aciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Que todo cambia Y que se acaba Que no te hagan nada a cambio Que no estás enamorada Que no estás enamorada Que no estás enamorada Se me acaba la vida, ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol los días, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol los días, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor Me muero sin su amor Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor Música Si supieras cuantas noches te he soñado Y estás conmigo acurrucada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuanto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia El instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan seguro Construirte en un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Construirte en un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Estamos ocupando el lugar número uno Al trono de México Con el tema Se fue Y para todas las fans no olviden que hoy inicia esta agrupación Su gira en Guanajuato Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró, se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Él lloro, él lloro Él lloro, él lloro Él lloro, él lloro Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mano Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mano Por eso me he encanchado por tantos sueños clausurados Se vio sorprendido al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente como bailarina Entro a mi vida despacito casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña me destemplaba las rodillas Sus ojos en cuarto, menguante, me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida, ¿cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino, sin un aviso Se ha ido Y sin ti, ¿cuál será mi destino, chiquita? El trono de México ¡Fuera! Que duro es despertar a solas como perturbado Llevando tras de la inconsciencia un sueño almidonado Mi corazón desencanchado Por tantos sueños empolvado Se vio sorprendido al final se quedó enamorado Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida, ¿cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino, sin un aviso Se ha ido Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Se me está ocupando el lugar número uno Al trono de México Con el tema Se fue Y para todas las fans no olviden que hoy inicia esta agrupación su gira en Guanajuato. Ella puso el alma, yo puse la piel, y ya ves, me puso en altar con arreglos de amor, dejó por ofrendas, tocó el corazón, ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró. Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue, en su equipaje. Es duro, es duro, es duro. Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano, recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mano. Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano, recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mano. Corazón desencanchado, por tantos sueños clausurado, se vio sorprendido, al final se quedó enamorado. Pizando sigilosamente como bailarina, entro a mi vida despacito, casi de puntillas, sin mezcla de mujer y niña, me destemplaba las rodillas. Susurcues en cuarto, me enguanté, me hacían cosquillas. Y ahora que mi vida camina por un solo sentido, me siento perdido. Y ahora que se fue de mi vida, ¿cuál será mi destino? Sin dejar un rostro en el camino, sin un aviso, se ha ido. Y sin ti, ¿cuál será mi destino, chiquita? El trono de México. ¡Fuera! Que duro es despertar a solas como perturbado Llevando tras de la inconsciencia un sueño almidonado Mi corazón desencanchado, por tantos sueños empolvado Se vio sorprendido, al final se quedó enamorado Y ahora que mi vida camina por un solo sentido, me siento perdido. Y ahora que se fue de mi vida, ¿cuál será mi destino? Sin dejar un rostro en el camino, sin un aviso, se ha ido. Un día aterrizo en mi vida como un aeroplano Un día aterrizo en mi vida como un aeroplano Un día aterrizo en mi vida como un aeroplano He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Y con esta canción, quiero que sepas Que por siempre serás mi corazón mágico ¡Fuera! Te miro y de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor 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 Aplausos Prometiste volver, han pasado tres inviernos Y en estos años de espera, el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima es en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce ¡Bona! Prometiste volver, han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Música 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 He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento Música De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú Música El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Música Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico ¡Fuera! Música Música Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico No lo sé es tan instante como tú No lo sé 막 ¡Qué o chaplain! En tu horizonte es tan instante como tú